súper importante mi gente y lo he dicho ya en otros vídeos estamos en el 2024 mi gente año de elecciones se puede decir que este es el mejor año ahora mismo para hacerse ciudadano americano es el mejor año porque porque si usted somete una aplicación para hacerse ciudadano americano este año usted se la van a aprobar así porque este es un año de elecciones y el gobierno quiere la mayor cantidad de votantes posible así que si usted ya está cumple con los requisitos para hacerse ciudadano americano si usted cree que ya los cumple pues entonces someta su aplicación no siga esperando no tengan miedo señores sometan su aplicación para la ciudadanía para que ustedes tengan el poder de precisamente poder decidir el futuro de este país porque si usted de las personas que digamos el ciudadano americano usted puede votar pero usted no lo hace entonces usted si usted no vota en este país esto no puede quejarse de nada porque usted tiene la habilidad de votar pero aún así no va a votar entonces no sé qué es el día de mañana por lo que hacen los políticos porque usted no está haciendo nada usted no está votando entonces mucha gente me dice bueno a ver cuáles son los requisitos para yo hacerme ciudadano americano porque este año yo creo que los cumplo bueno pues yo les traigo a ustedes ahora mi gente a manera resumida cuáles son los requisitos más importantes para que usted se pueda convertir en ciudadano americano este año aprovechen que este año es súper rápido mi gente y aprovechen antes que suban también las tarifas que no sabemos si también la de la ciudadanía va a subir vamos a ver miren les traigo aquí estos son los requisitos para hacerse ciudadano americano ok y les traigo siete requisitos fundamentales dice número uno tener al menos 18 años de edad al momento de presentar la solicitud en el 400 número 2 demostrar que ha sido residente permanente legal en los eeuu por al menos cinco años y en el caso por ejemplo que usted esté casado con ciudadano americano pues entonces serían tres años si es por matrimonio número 3 demostrar que ha tenido residencia continua en los eeuu como residente por al menos cinco años residencia continua y principal en los eeuu número 4 demostrar que usted ha mantenido una presencia física ok recordemos que presencia física y residencia continua son dos cosas diferentes ahora demostrar que ha mantenido la presencia física en los eeuu por al menos 30 meses de esos cinco años sea la mitad del tiempo número 5 demostrar que ha recibido por al menos tres meses en un estado o distrito de usc y es que tiene jurisdicción sobre el lugar de residencia número 6 mantener una buena conducta moral y demostrar adherencia a los principios de la constitución de eeuu ser una persona de bien no haberse metido en problemas no tener delitos graves así que mucho cuidado con eso señores y número 7 después ser capaz de leer escribir y comunicarse oralmente en inglés básico y conocer la historia y los principios fundamentales del gobierno de los eeuu señores que es que ponerse a aprender inglés porque si usted está en el tiempo hacerse ciudadano quiere decir que usted o lleva tres años o lleva cinco años que en los eeuu sea que ya es hora que usted aprende a hablar inglés no importa si usted vive en miami no importa si usted vive aquí en la florida en una zona con muchos latinos usted debe aprender inglés para que usted se haga ciudadano sobre todo este año es muy importante mi gente que usted se haga ciudadano si usted puede aprovecha que eso es un eso es un beneficio mi gente que este país les otorga a ustedes más que un beneficio es un orgullo para usted poder decir que es ciudadano americano todavía este país no ha perdido eso de que cuando uno dice que uno es ciudadano americano uno es respetado en el mundo entero así que si usted tiene la oportunidad pues no la pierda pero cuáles son las razones por las cuales además de las razones obvias cuáles son las razones por las cuales usted querría ser ciudadano americano bueno vamos a chequear miren porque hacerme ciudadano americano justo ahora justo en este momento justo en este 2024 porque hacerme ciudadano americano bueno número uno su petición familiar va a avanzar más rápido en dependencia del tipo de petición familiar vamos a ver cómo quitar esto aquí hay mucha luz ahí estamos mejor mi gente miren si usted está en una petición que digamos están pidiendo a hijos menores o están pidiendo a cónyuges pues su petición se va a mover mucho más rápido porque entonces usted como residente si está pidiendo un cónyuge o un hijo menor pues al hacerse ciudadanos pues ya se van a volver familiares inmediatos y van a tener visa disponible automáticamente por lo tanto no es lo mismo una categoría f2a que se demora bastante a una categoría y r1 y r2 o cr1 cr2 así que eso es súper importante número 2 usted podrá pedir a sus padres mi gente una de las cosas que una 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 de las cosas que más nos motivan a hacernos ciudadanos yo sé que hablo por muchas personas una de las razones que más nos motiva a hacernos ciudadanos es precisamente tener la posibilidad de traer a nuestros padres para los eeuu ya cuando seamos ciudadanos podemos traer a nuestros padres a los hijos casados a los hermanos e incluso a los novios a los prometidos prometida prometido usted ciudadano americanos recuerden que los ciudadanos americanos pueden traer a sus prometidos hacia los eeuu no tienen ni que casarse número 3 usted podrá estar el tiempo que usted desee fuera de los eeuu ya usted no es residente ya usted no va a estar sujeto a eso de que si no se puede pasar más de un año fuera que si los seis meses que si esto usted puede estar fuera el tiempo que usted quiere usted ciudadano american número 4 su aplicación tiene altas probabilidades de ser aprobada en tiempo récord este año como les explicaba porque es año de elecciones y generalmente en años de elecciones las aplicaciones de ciudadanía se aprueban muy rápido y 5 y no menos importante usted podrá votar en las elecciones usted podrá ser valer su voto mi gente esa es una de las cosas es uno de los poderes más grandes que una persona puede tener en su país el derecho al voto recuerden que muchos de nuestros países mi gente por mencionar por ejemplo cuba venezuela nicalagua muchos de esos países ese derecho al voto nos ha sido arrebatado así que si usted viene un país como este tan importante y se le brinda la oportunidad de usted contar con ese derecho de poder votar de usted poder decidir por el futuro de este país pues toma esa oportunidad no la deje perder ok entonces mi gente espero que esta información le haya servido mucho más adelante yo voy a estar subiendo vídeos un poco más específicos acerca de la ciudadanía de las preguntas que hacen de las exenciones por ejemplo para el requisito de inglés para que usted sepa que no necesariamente usted tiene que hacer las pruebas de inglés etcétera hay ciertas exenciones ahí que usted no tendría que tomar la prueba del inglés pero en fin prepárense para el inglés siempre y pues háganlo mi gente háganlo este año si es a principio de año mucho mejor en la primera mitad del año si usted puede hacerse ciudadano pues hágalo mi gente vamos a una pequeña pausa y regresamos a responder preguntas y a revisar el caso no se vaya estamos ahí a ver